¿Qué es la redirección del sistema inmune de los pacientes? El efecto de la senescencia celular, que es un proceso que se puede asemejar a células que se hacen viejas o disfuncionales y cómo influye en el desarrollo y en el tratamiento de los tumores. Hemos desarrollado una nueva terapia que lo que hace es modificar las células inmunes de los pacientes, porque trabajamos en cáncer de mama, para que reconozcan de manera específica las células tumorales y no las células normales. Es algo desarrollado desde el principio en bio y que esperamos que lleve a un ensayo clínico que empezará en su fase 1 en el año 2023-2024. Con respecto a la segunda línea, es algo más básica, la que tiene que ver con el efecto de las células senescentes, de las células defectivas en los tumores. Ya hemos demostrado que muchas de las terapias antitumorales que se usan en la actualidad, lo que hacen es inducir daños en las células que hacen que se hagan senescentes. La terapia hace que la célula adquiera este fenotipo de senescente y eso hace que las terapias no sean tan efectivas como debieran ser. Hemos descubierto y lo hemos mostrado ya en modelos animales que si eliminamos estas células senescentes, las terapias se hacen mucho más efectivas. Creemos que es una línea con mucho futuro porque puede mejorar prácticamente una gran cantidad de terapias antitumorales que actualmente se están usando en la clínica, pero no son tan efectivas como debieran. Es fundamental invertir en investigación básica porque simplemente no sabemos dónde están los avances de futuro. Este proceso de senescencia del que acabo de hablar hace 15 años no se conocía, no se sabía ni que existiera. Es algo que jamás se podría haber encontrado si hiciéramos una investigación excesivamente aplicada en la cual estamos siempre usando los mismos conceptos. Es fundamental encontrar nuevos conceptos que nos permiten terapias que ni siquiera sospechamos hoy en día y estas vendrán de la investigación básica.